Para qué quiere hielo, champito? Ya pensé que usted andaba encendido. Ay, quería friarse un poco. Quería tomar agüita helada por el calor. Los frascos andan calientes los pocos. Nada. No sé, dijeron que le hacía más efecto si lo bebía hace unos tres de un solo. Pues sí, no lo detienen, la llame a usted. Pues para allá. No, si todo raspado, todo arañado. Chepito, ¿cómo se siente ahorita usted? Ahorita es nervioso. ¿De 68 no puede sentar? Ahorita me siento poco. Me siento para no levantarme, dígale. ¿Cómo se sienta? Ahorita me siento y me puedo levantar. ¿A que sí? No, hombre sí, me siento como nervioso. ¿Nervioso? Sí, o si no, ni llega. Que me dijeron esto, es que uno de estos va a impedir la boda, no sé quién. Ah, mirá, don Ramón. No, es vaca del cielo. Ah, un hijo volado. Un mar, el mar va a caer. Escondido está. ¿Vuela? Sí. Francisco Pintero se llama. Sí, le compré una camisa. Pero esto es de luto, viene, por ver. No, mira que no. Pero me la metí en orden, el Capitán Areva. No, no, para que no hubiera dicho mi tete. Ah, 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 ah. Ya te voy a agarrar. Pues sí, José. Ah, muchachos. Muchachos. Pregúnteme cómo está José hoy. Ah, yo creo que está bien ahorita. José, ¿cómo se sentía en este día, amor? No quiero estar en los zapatos de José ahorita, amor. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, Dios, está muy grande. Hasta ni el precio le he quitado el zapato, mira. Señala, José. Ah, bajo. Sí, allá está en dos. ¿Cuál es el día que los compré? ¿El número? 39 dólares, dice, que cuesta y el número de zapato, ¿eh, padre? No me vas a dar paz a mí, te entiendes nervioso. No, Dios. ¿Y no si me sentía yo? Dígale a usted. Por eso. No, no, no. No, 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 creo que José más peor. ¿Se levantó a vomitar? No, José no me siento nada. Ay, José. ¿Y va a ser casado voluntariamente o? Obligatorio. ¿O coaccionado? No. Bueno, coaccionado, pues allá no. Para ella, por amor, por amor. No, este, voluntariamente. Ahí tenemos unas palabras reservadas, pero más adelante. ¿Y por qué? Ayer rompieron el hielo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuándo? Desde ayer, quitándose los días del soltero. ¿Ayer andaban en la despedida? Ah, eso le hablamos de carrera, pero no se le dejaba. No se le dejaba todavía. ¿Ensayando se ha andado usted? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen de estar juntos? Ya vamos a cumplir un año. ¿Y todavía no han ensayado bien usted? No. Todavía no. Ay, Dios mío. Todavía tiene una tibia. No, eso es para más tarde sola. Ayer aclaró que la María era en la tibia. Pues sí, va. No, René. ¿Yo qué? No, ayer dijo René. ¿Cómo fue que dijo René? Que los malditos cuando agarran calor. Y yo les dije que ahí no estuvieran buscando. Que ni con agua helada se fue. Fura la violencia en Guatemala, dijo. Ay, con la mujer, que vive eso. Sí, así dijo René. ¿Usted no ha dicho lo que decía antes de los Clarice? Que era chiquita, pero picosa. Ay, sí. ¿Ustedes todos tienen sus secretos? No, ya no había metido al canal. Pero ya le quito los picos. A ver, ¿cuál? ¿O picamato, Ramón? ¿O picamato? También. ¿Es para pasar bien? ¿Es para pasar bien los picamato o ya menos? No sé por qué dicen eso. ¿La verdad es que se refiere a los de cero? Uno de cero. Yo me las había, pero no con chile. ¿Con paletas de las de yo a usted? ¿O con cuchara? Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, tres. Probando sonido. Pasado del micrófono. ¿Qué va a ir a hacer la holga? Nada. A poner el reclamo con la holga. Ajá, no se hace la holga. A ver, no se hace la holga. A hacer no sé qué, dijo. A ver. 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 ¿Quién es esa frase, muchachos que no mencionan? La holga, que es la de esas. Yo no. Que les aclare esa pregunta a las niñas. Las niñas, ajá. Las niñas no tienen que andar clientes de las cosas. Sí, es cubano. Sí, es cubano. Sí, es cubano. No sabe cómo bien funcionaba esta cosa. Hola, hola. Sí, funciona. Sí, sí, puedes aclararlo. No sé qué es esa quiz. ¿Puedes preguntarle quién te contó? No, pues sí. ¿Quién te contó? ¿Quién era Juan? Ah, Juan aclare eso. ¿Póngale por lado, Juan? Mentira. Chéle. Cuba. Puro los parlantes de los verdaderos. La papa, la papa. No, porque Juan fue el primero que dijo saquish. Entonces, él no tiene que explicar qué era la palabra saquish. Nosotros nos seguimos en la corriente, pero ¿qué es? Es que yo. Es que como los niños repiten lo que otras personas dicen. Por eso. ¿Cómo me dices eso? Póngale cero. Cero en conducta. Sí, cero en conducta. ¿No ha criado? ¿Diga algo, Clarín? ¿Que será cierto eso? No. Es que la mamá tiene que estar picosa. ¿Qué es eso? Igual que la musuñita, Juan se lo inventó. Y la suave, ¿no? Ah, ay. El Juan sabrá por qué dice eso. ¿Qué es eso? Para el arte, el niño. No, no. Siéntese. Hacele guacifiri también, mamá. Ah, guacifiri. Pero háganle bien, como dice Juan. Así dice. Cózcalo. Cuando anda en el bus. Que duerman. Que Juan es de esas personas que se duermen en el bus. ¿Qué le pasa a los demás? No me he pensado. No me he pensado. ¿Qué le pasa a los dos? La paleta. Este es Don Ramón, solo de Cusco, Juan Cusco. Cusco. ¿Qué es eso? Oye, aclaré a ella que esa palabra es Cusco. Aclaración, por favor. ¿Es Juan? No. ¿No iba a decir de la Zaira ahorita? Es como un bocadillo nuevo. Sí, eso va a decir. Mente chuca. Sí. ¿La tienda tiene mente cierta? No, todo sano. No. ¿Te bañaste? Sí. ¿Pero te la lavaste? No, no se bañé. Mentira, no se bañó. Yo te fui a vigiar. Ahí está. Solo un tratito mojado de pasar la cara. Olga. ¿Y usted quería que él se bañara? Es que cuando se baña huele bien y cuando no, no. Es puro pavo le hace. ¿Ya le va a agarrar una gran aplaudida a Juan? Sí. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué 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 le diga? Dígale las palabras a Luciba. No, porque me dio que era una gran gallina. ¿Qué? ¡Gran gallina! ¡Gran gallina! ¡Gran gallina! Pero siempre hay algunos callos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí no hay ni un gallo. No hay gente en el gallo. ¡Epa! ¡Epa! Dígale René. ¡Epa! Dígale. René es el gallo de la Mariela. ¡Gracias! 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 Ya ves que cuida que el padre vaya no vaya a llegar a querer balear allí cerca. Saben los oídos de los niños chiquitos. Saben que chiquito. Saben que chiquito. ¿Saben ya? La Olga dijo que le pasan los oídos ahí a los chiquitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas palabras sin sentido, están bien. Sí, ya están. ¿Ya salieron de acá? Sí, respeta, no es que hay niños Pues sí Juan, ¿le vas a decir las palabras a la muchacha? Aló Hola Hola ¿Se encuentra Simba? Ay no ¿La esposa de él? Rene, como que ellos van a casar, los dos han venido también a negras Ay Es que andan de luto A uno de los dos le ha muerto Ah pues no, a uno de los tres le ha muerto entonces Usted le murió el gallo a Rene, por eso le ha muerto Chupa el mango, usted más que el mango Pura sangre roja Sangre de gallo ¿No le ha muerto? No, y aquí ande con pandeadas ¡Ya a mí! Y nos interesamos Vamos a tener la bienvenida Gracias a todos, muy bienvenidos Muchas gracias Gracias Y el niño, pase niño Diga la bienvenida a los criaturitas hermosas Sí, belleza Bienvenidos a los criaturitas hermosas ¿Sí? Algo más, algo más Algo que le salga del pecho Creación de Dios, tentación del diablo Ay, 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 ay Se va delgado de Rene Perdón Ay ¿Está perdonado? Que te excusen de él ¿Está excusado? Que te mataste ¿Qué le ha hecho a la novia? A ver ¿A la novia quién es la que está? Llamen a la novia Yami Venga para acá Aquí la estaba mencionando Chepe Alias el Kututuy ¿Qué significa Kututuy? Las animalitas que andan en el monte ¿Vale? ¿Vale a quién? Diga algo Creación hermosa Creación hermosa Dice No, platique Cuéntenos algo Dale el micrófono a vos ¿A quién le va la bienvenida? Pues sí A los hombres o a las mujeres Juan Juan Cuéntenos Cuéntenos No, no es mentira Fue bien Combinado con el organismo ¿A quién le va la bienvenida? ¿A las mujeres o a los hombres? Chepito dijo Ya José ya dijo lo que iba a decirte Aparte de él No, pero yo a este A los tirojos que a nosotros Vaya, René Vaya, Mariela Véalos a la diana, usted Hola, buenas bandas No, la creación de Dios Tentación de diablo Pero me dijo al rey Te digas Pero vos no le dijiste que te excusaran Por lo que te gusta Ahora la diana va a decir Tentación de las mujeres si se refiere por ese lado no es tentación por aquí si miren por ahí que me digan si y por allá no y por aquí de un día un 6 y así si para que estás más activo no más machos que los caballos no, pero los caballos capones no tienen huevos, yo soy de los caballos no se dejan sentar huevos no se dejan sentar huevos no se dejan sentar huevos no, no se dejan sentar huevos no, no se dejan sentar huevos táctil ¿qué quiere que le diga? se lleva, mular ella fue tranca tranca, sí ya tengo mi macho pero no pero que había no la domado ya tengo mi macho menos no se dejan sentar huevos no se dejan sentar huevos ¿hoy qué va a hacer huevos? ¿hoy qué va a hacer huevos? ¿hoy a sábado? me voy a decir unas palabras hoy es sábado me voy a decirle consuelo me voy a decirle a José unas palabras ahí que le desean felicidades por su día ahora ¿cuál es el día de que hay? no déjame el peso mejor se anda en la misma escúrseme ¿sí? ¿ustedes digan lo mismo? su felicidad es Chepe ¿este botoncito va a prenderlo? ¿por si no sabía? por eso decía yo que vía a mí me voy a decirle a mí me voy a decirle felicidad a Chepe por aguantarse los 20 días anda por aguantar a la Yami tiene los 20 días una persona y a mí no dijo nada ¿qué es un angelito? ¡ahhh! ojo ahí que ya le pasa el dolor ¿de los 20 días ahora lo va a recuperar? vamos ya a mí diga algo ¿qué pedidas aquí? a Chamele ¿qué pedidas? ¿cúbanos? el nombre tiene de ángel de todo ¡eh! 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 no me dio una palabra nomás le quiero decir a José ¿qué cosa? porque ya se puede arrepentir ¡jajaja! ¡eh! ¡eh! esta cuba es que ayer anda con él ¿y por qué quiere que juegue? ¡pues sí! para dejarlo a usted ¿qué dice? no, la llame si se puede arrepentir todavía no, vaya todavía le pones la llame en un catero ya ¡eh! ¡eh! el que Juan quiere modelar la encanga ¡eh! como que se me dio la de la y el que Juan se me arrepentir ya le dio la mano ¡jaja! ¡jaja! para que ya tiene bien mal el hecho ¡jaja! 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 dijeme que usted que no le hagas más solca la chamba ¡jaja! 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 en total silencio ¿ Alfuelo no? si pasamos al otro punto beautiful pero como que dice me Missouri llame mi cepillo lo voy a intensas ¿ha? ¡Jaja! ya está vomitado si te llame una palabra pues por favor pulmonilla pues espel el bronquete esa todos díganos ya lista para bailar la yami niña jesús está preparada para el baile después del receso bien los muchachos con el man de la yami va a bailar para ganar bien pues ahí estaba verdad el entretenimiento acá con todos los amigos así de que empezamos a acabar la reunión en la preparación ya de de la boda acá casi casi se casan estos muchachones ya casi daremos los aplausos ahí así de que nos vemos en un próximo vídeo